Antes de empezar con este video, les quiero informar que estoy preparando un nuevo sorteo para los 1000 suscriptores Obviamente a los 1000 suscriptores estaré dando el resultado del sorteo, ok? Este sorteo consiste en que el regalo va a ser cualquier tipo de tarjeta de regalo Ya sea de Google Play, ya sea de App Store, ya sea de cualquier tipo de tarjeta, ok? Lo que tienes que hacer para participar es bastante sencillo Lo único que tienes que hacer es estar suscrito a mi canal Y si lo estás, pues que bien! Y por último es atraer gente nueva al canal Mientras más gente nueva traigas, tendrás más posibilidades de ganar este pedazo de tarjeta Así que ahora si, empecemos con el video Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante, pero bastante bien el día de hoy Ya que estamos aquí en un nuevo método para conseguir dinero totalmente legal De una manera pues súper sencilla, súper fácil y sobre todo súper entretenido En especial porque lo pueden hacer con amigos y también lo pueden hacer con cualquier gente al azar, ok? Esta actividad se trata de lo que viene haciendo la actividad de Slashers Ya sea de la 1 a la 5 o a la 7, no recuerdo muy bien cuantas actividades son, ok? Esas actividades consisten entre dos bandos, asesinos y supervivientes Aquí como verán los dos somos asesinos porque en el inicio de la ronda se va a rotar lo que vienen haciendo los asesinos y los supervivientes, ok? De vez en cuando van a cambiar por minuto los roles o si los roles van a cambiar de asesino a superviviente, muy bien? Si no sabes cómo iniciar esas actividades o cómo encontrarlas, simplemente hay tres modos, muy bien? Uno de ellos, el más fácil, es el momento en el que cargan nuestro GTA V ya sea para PC, Playstation 4 o Xbox One, ok? En el momento en el que pasen las cinemáticas de cargando, simplemente les va a aparecer de que hasta abajo le pulsen una tecla No sé, no sé muy bien en PC cual sea, pero si la ponen o la pulsan mejor dicho Les cargará automáticamente una partida a la azar de este nuevo modo de juego que es Slashers, ok? Así que bueno chicos, otra forma de unirse en estas actividades son por medio de las invitaciones Estas invitaciones como obviamente es el nombre, pues simplemente los jugadores aleatorios te invitan O si no también te pueden invitar lo que vienen haciendo más, el personaje de Martin Matratzo Por medio de pues alguna invitación que te envíe que va a estar de color rojo si no recuerdo mal Que es en doble dinero y doble RP, ojo que tiene que tener esto, se llama Slashers y tiene que tener doble dinero y doble RP Un símbolo de dinero y un símbolo de RP, ok? Otra forma de unirse a estas actividades es por medio de actividad rápida Se van a ir hacia actividad rápida, perdón Y a unirse se van a dar a lo que viene siendo a unirse a modo adversario destacado Una vez unidos van a cargar automáticamente cualquier actividad que sea de tipo Slashers, ok? Y la última forma para unirse en estas actividades es por medio del menú de pausa en GTA Online Actividades creadas por Rockstar Y de ahí se van a venir a lo que viene siendo modo adversario Y van a buscar lo que viene siendo Slashers Pueden crear listas de actividades con esta pues con esta actividad Que se llame, yo que sé, Slashers modo de dinero infinito o truco de dinero, no sé Le pueden crear alguna lista de actividades con todas esas actividades que son 7 o 5, no recuerdo muy bien Simplemente las pueden agregar y las simplemente en el momento en el que las terminen Cargará automáticamente una actividad nueva que también está doble dinero y doble RP Así que bueno chicos, yo recomiendo más que hagan estas actividades pues con gente aleatoria Porque va a ser bastante difícil que junden a muchísimos amigos, ok? La recompensa de este modo de juego va variando entre los 50.000 hasta más arriba Puedes llegar incluso a tener 80.000, ok? Yo en la menor cantidad que he tenido, la mínima es de 20.000 ¿Por qué? Porque la cantidad mínima también tiene que consistir en la cantidad de jugadores En la cantidad de tiempo que te tardes y en la cantidad de rondas que sean, ok? La cantidad de jugadores es lo más, ¿cómo decirlo? Lo que más cuenta aquí Por ejemplo en esta partida hubo aproximadamente 10 personillas Al final se salieron todos los del equipo contrario, perdón Al final pues terminamos ganando Lo cual si la gente se sale les van a ir reduciendo la recompensa a ustedes y a los otros jugadores, ok? A todos les van a reducir la recompensa Así que yo recomiendo que pongan el máximo de tiempo O más bien que se tarden el máximo de tiempo Se tarden las máximas rondas Todas las 4 rondas se tarden Se vayan tornando una ronda tú y una ronda yo Vayan ganando una y una mutuamente, ok? Y al final que inviten a muchísima gente Hasta que se llene la lobby completa de 16 personas Y pues puedan jugar esas actividades Súper sencillo y súper rápido y ganen todos dinero Pues totalmente legal Y sobre todo súper fácil y rápido Así que bueno chicos Yo lo voy a dejar hasta aquí Vamos a volver al final Como lo verán Aquí acabo de ganar la primera ronda Y como lo verán Se empezaron a salir muchísima gente Como lo verán Ahí pueden ver que se salieron unas 2 o 3 gentes No se desanimen si ven en la primera ronda Que solamente les dieron 2.000, 5.000 o 10.000 Al final le van a dar Aparte de lo que ya ganaron acá Le van a dar una bonificación extra de 50.000, 80.000, etc Así que bueno chicos Vamos a volver al final Cuando ya terminé esta pequeña ¿Cómo decirlo? Esta pequeña actividad También al final del video Les dejaré algunas otras actividades O algunos clips que yo terminé En el cual pues Enseño cuánto gané en otras actividades En total Yo que sé En 30 minutos Gané la cantidad de 100.000 dólares ¿Ok? Súper rápido Súper sencillo Y sobre todo súper entretenido Así que bueno chicos Ahora sí Vamos allá Bueno chicos Ya estamos aquí de vuelta Y como verán Acabamos de terminar la partida Y como verán También ganamos la partida Terminamos con JP15 Dinero 31.000 Y RP Con la cantidad de RP Bastante bien Y bastante pues aceptable La verdad Y al final También tienen que aceptar O tienen que darse cuenta De que También en el momento Que ustedes maten Gente o personas al azar Les darán una pequeña recompensa De RP Al matar a un jugador Al azar ¿Ok? Así que bueno chicos Ya lo saben Si les ha gustado No olviden dejarme un pedazo de like Tampoco olviden suscribirse Y también no olviden Compartir el video con tus amigos Para que así más gente sepa Sobre estos Pues como decirlo Trucos No trucos Sino métodos Para conseguir dinero Totalmente infinito Y totalmente legal De una manera pues Súper sencilla Súper fácil Y sobre todo Súper entretenida Ya lo saben chicos G5 Trucos y variedad Dentro de mi canal Así que ahora sí Sin nada más Quiero decir Me despido Y adiós Tampoco Tampoco